Aquí, una foto nuestra tomarás Sin modificar la luz Así será más simple cuidar que yo brille Tal como me miras tú Y ya, dime qué piensas solamente en mí Frente a frente dímelo Es casi un desafío Hay demasiado ruido Pero al menos intentémoslo No hay palabras que inventar Yo lo veo en tu mirar Deja el corazón hablar Puedo ver lo que tu alma describe Yo quiero abrazarte al sol Solos al amanecer No preciso de tu voz Puedo ver lo que tu alma escribe ¿Qué tal? Conectamos sin corriente Solo un lápiz y papel Tú alcanzas mi ventana Y dejas en mi almohada La nota que yo leeré Intenta estar en el presente Y del mañana No hay imagen que expresen lo que ven tus ojos descubriéndome No hay palabras que inventar Yo lo veo en tu mirar Deja el corazón hablar Deja el corazón hablar Puedo ver lo que tu alma escribe Yo quiero abrazarte al sol Solos al amanecer No preciso de tu voz Puedo ver lo que tu alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe Lo que el alma escribe Lo que el alma escribe Lo que el alma escribe Escribilo Anótalo por hoy Es mágico Anótalo por hoy Por hoy Es mágico Escribilo Por hoy Escribilo Escribilo Por hoy No hay palabras que inventar Yo lo veo en tu mirar Deja el corazón hablar Puedo ver lo que tu alma escribe Yo quiero abrazarte al sol Solos al amanecer No preciso de tu voz Puedo ver lo que tu alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe Lo que el alma escribe Lo que el alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe No hay palabras que inventar Yo lo veo en tu mirar Deja el corazón Deja el corazón hablar Puedo ver lo que tu alma escribe Yo quiero abrazarte al sol Solos al amanecer No preciso de tu voz Puedo ver lo que tu alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe Puedo ver lo que tu alma escribe